¿Qué es la Secretaría de Defensa Nacional? En materia del Plan N3 planteamos los objetivos de revisar la limpieza de las comunidades que se encontraban todavía con nivel de agua, ahorita también revisar las escuelas en Costa Norte que todavía no tenemos datos precisos en las afectaciones y continuar con la evaluación de daños respaldados con la Secretaría de Defensa Nacional. De igual forma en estos recorridos que comentas nos encontramos al momento en el puente sobre el cauce del río Marabasco y afortunadamente vemos que el cauce ha bajado así como la intensidad de la corriente, no hemos tenido presencia de lluvia en lo que es la zona serrana y eso nos va a permitir que los trabajos que se desarrollen en las próximas horas nos den buenos resultados. De igual forma, como pueden apreciar, el río continúa con un girante considerable, no como en el día de ayer y la noche de Antier, pero prácticamente vamos avanzando en materia de desfogue por parte del mismo caudal. ¿Hay comunidades a las que todavía no se ha podido accesar, es correcto, guardante? Tenemos, queremos revisar la presencia de las vías de comunicación y más que la presencia, la permeabilidad de las vías de comunicación que nos permiten llegar hacia esas comunidades. Ya vamos a contar con el apoyo de la Secretaría de Seguridad del Gobierno del Estado a través de una aeronave para hacer esos sobrevuelos y verificar que las comunidades no tengan alguna afectación y que esa incomunicación sea únicamente en materia de tecnología, no en materia de caminos. Ya en cuanto ampliemos esa revisión, estaremos actualizando esa información. Gracias.